mis queridísimos fat racers cómo están sean bienvenidos a que su blog de autos yo soy franz y como les había contado en otros vídeos ya empecé a ver los vehículos que me interesa comprar el siguiente año la primera que me fui a ver fue la más de x30 ya tengo aquí mi corrida ahorita les voy a platicar vamos a enseñarles a ver si si enfoca y un poquitín ahí los datos no si no a todos vos se los voy a platicar vale porque si está es un desmadre aquí enfocar les voy a platicar un poquito y para más x30 ellos tienen dan crédito con santander están con santander no tienen su financiera especial como toyota por ejemplo que tiene su propia financiera las tasas se están moviendo como cada dos meses ya bajaron con respecto al año pasado pero siguen siendo muy altas para más aún así están dando la misma tasa para todos si no das mínimo el 50 por ciento de enganche si das menos del 50 por ciento de enganche te dan tasa del 15.99 por ciento es una tasa muy alta pero recordado que el año pasado estaban en el 17 por ciento así que si es mejor que el año pasado pero sigue siendo muchísimo mínimo yo espero que el siguiente año ya esté en el 14 por ciento es lo que yo espero que ya banjico arregle ese desmadre ahorita con el tema de inflación y y sea de bueno eso aunque contó y que van a subir de precio el siguiente año a veces compensa si bajas la tasa con un por ciento que bajes la tasa créanme que sea te ahorras mucho dinero muchísimo dinero si estás arriba del 50 por ciento te bajan la tasa al 14 99 vale así bajo por ciento si das mínimo la mitad enganche no es mi caso yo estoy dando todos los que voy a revisar en todos los ejercicios que voy a hacer eso en las agencias de los autos que me interesan y por ahí si dejar en los comentarios pues puede que podría buscar un extra de este tipo que compitan con los que estoy buscando no estoy viendo cuál es el auto que va a dar las mensualidades más bajas dando 200 mil pesos de enganche eso es lo que estoy buscando mis hermanos cuál va a ser el auto que con sus líneas de crédito con sus tasas etcétera cuál quedaría la mensualidad más baja incluyendo también con el precios de seguros pero bueno a cuatro años 48 meses vale y obviamente el desembolse es como dije 200 mil pesos el vehículo es la cx 30 la signature que tiene un precio de 569 mil 900 pesos ahorita obviamente mejor el siguiente año va a subir otros 30 mil pesos lo tengo considerado pero bueno ahorita quedan el desembolse iniciales de 227 mil 756 pesos considerando la comisión por apertura que no me molesta y pagando el primer año de seguro el primer año seguro ellos te financian todo el seguro a los cuatro años pero tú tienes derecho a un mes antes de que se acabe el mes tú lo puedes pagar de contado y no te lo meten a crédito y no pagas intereses por el seguro es por eso está chido el primero año si lo entraría directo y me quedan mensualidades de 12 mil 43 pesos bueno se van moviendo funciona igual con van con van comer hay otras financieras donde te la dejan fija y no baja van comer por ejemplo va bajando empezamos con 12 mil 43 pesos pero y si después va a llegar hasta los 11 mil por ejemplo 11 mil 900 pesos siempre y cuando yo esté pagando el seguro de contado cada año cada año cada que se tenga que romar lo pague contado y el promedio estaría dando mensualidades como de 11 mil 800 pesos 11 mil 100 promedios después del primer año son mensualidades como 11 mil 800 11 mil 600 va bajando un poquito cada mes pasa igual con van comer hay bancos donde no te lo dejan fijo y es parejo por ejemplo toyota si si te dijeron una mensualidad va a ser fija todo el tiempo no va a bajar absolutamente nada y eso me agrada me gustó bien me gustó el seguro el seguro no es tan alto 16 mil pesos aproximadamente y 6 mil 300 ya sé que muchos dirán eso está altísimo sí porque es muy caro la diferencia de alguien por ejemplo alguien que tiene ahorita un auto 2005 por ejemplo así si un auto de lujo un bmw lo que sea los seguros son bajísimos en comparación ok inclusive alguien que tiene un bmw por ejemplo en 2014 los el seguro es un serie 3 que tengo amigos con el que les he preguntado seguros y andan como en siete mil pesos el seguro no es tan alto esto es alto pero cuando ves lo que cuesta el lo de una cx-5 por ejemplo es más caro lo que cuesta una honda crb es más caro lo que cuesta el más a tres saben por qué tan ya no quise porque saben que mi otra opción también era el más a tres carbon edition y lo descarte porque el seguro es muy alto el seguro se va a los 20 mil 22 mil pesos y yo dije no y luego dices ok paul seguro pero eso quiere decir que la demanda de robo es muy muy alta también y obviamente sé que en más a tres tiene un caso particular que no va por la demanda de robo por cuando ves las listas de demanda de robo actuales del país no figuran los más altos los más altos nissan centra por ejemplo volkswagen jetta tienen demanda de robo más alta por mucho que el más a tres pero tiene los seguros más bajos esos autos en más es porque el más a tres en específico tiene una tasa de siniestrabilidad siniestralidad no sé cómo se pronuncia muy altísima en comparación de la mayoría de muchísimos autos quiere decir que la mayoría de gente choque estos autos la gente que promedio que compro más a tres en porcentajes al 20 no todos pero porcentajes muy altos la gente los choca mucho suelen tener muchos accidentes la gente le gusta pisar estos autos y no sé no saben manejar y chocan mucho la gente compra más atrás y dije bien me quedo con esta el seguro es más bajo y obviamente los seguros van bajando cada cuatro años cada cinco años cada que se empieza a depreciar tu auto se empiezan a bajar el precio de los seguros así que no pasa nada estaba dentro de mi presupuesto por ejemplo actualmente de mi toyota rafor yo pago de seguro al año 12 mil 400 pesos aproximadamente pero si comparo una ahorita la rafor que es la misma generación actual la 2020 si comparar la comprar ahorita ahorita el seguro anda como los 19 mil pesos de la misma versión o sea subió porque subió el precio del auto así que nada más ahí se los dejaría bien ya vamos avanzando esto espero ir a honda la siguiente y si no voy a a toyota porque quería ver también cuánto cómo quedan las mensualidades de la corolla cross en la versión tope cómo quedan tan las mensualidades exactamente el mismo enganche ver el tema de seguros etcétera los tendré atentos mis hermanos y pues nada sería todo igual me quiero ir asomar a nissan por morbo es que nissan no hay ningún producto que compita con lo que quiero no bueno por la excel poder preguntar por excel o sea no me interesa me encanta el extra el lo que han hecho en la nueva generación pero no me interesa el producto pero podría ser el ejercicio para ustedes para el que le interese un excel y ande dentro del mismo rango de presupuesto como yo no de este tipo de productos pero bueno nos den los comentarios mis hermanos qué les parece estos precios que acabamos de ver espero ustedes también lo tengan en consideración para que tengan una idea de los seguros obviamente el precio del seguro se mueve según el estado no es el mismo precio seguro donde yo vivo que donde se van y también hay otra cosa mucha gente no sabe el precio seguro no sólo es donde vivas es la edad que tú tengas tengas que lo pronunciar son dos cuadros se consideran son tres pero son dos las principales la edad que tú tienes del dueño del que va a estar manejando el auto y de donde vives tu dirección tu código postal hay un tercero pero como que ya es como un extra que él define es cómo te ha ido en otros años con seguros que hayas tenido si tengo miedo que aplica para la misma mientras sigas con el mismo seguro porque se queda tu ficha las personas que suelen chocar mucho les incrementan el seguro el precio del seguro todavía más porque si esto medio te investigan en ese apartado entra como cuánto le vamos a dejar a él pero creo que entra como si hoy tenías por ejemplo axa o hdi o ava si vuelves a seguir el siguiente año con ese mismo seguro saben si lo suben lo mantienen o lo bajan para ti con respecto a si tú has chocado mucho no porque no 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 te vuelves rentable para ellos los de los comentarios mis hermanos yo me despido yo fui france pasen excelente bye bye